Hey, piensa bien con quien tu quieres estar Si es que tu no la conoces no te puedes declarar No te dejes llevar por una cara bonita Porque puede ser muy bella pero una dinamita El hombre se enamora sin saber lo que esta haciendo La chica es muy feliz pero se me esta perdiendo Perdón si se ofrenden solo es la pura verdad en realidad Los hombres hablan con sinceridad Claro es, a la firme en la esquina tu la ves Pero no quiere ni verte dice que esta con su mes La llamas por teléfono y le dices mi tesoro Y ella te contacta solo metiéndote floro Te amo mi berrito, eres tan bonito Oye son sonazo entiende ya no eres chiquito Date cuenta lo que pasa deja de ser calabaza No quiere hablar contigo y su amigo esta en su casa Eso es lo que pasa, lo que esta sucediendo No te das ni cuenta pero se esta despidiendo Prefiere a sus amigos que pasarla bien contigo Y luego tu te dices porque tengo este castigo El castigo lo mereces por no saber lo que haces Te amo, te quiero, ya no sirven esas frases El amor te vuelve ciego, no entiendes lo que pasa Tu dices que es tranquila cuando es una pendejaza Pero a ver tu hazle eso, vas a ver como se amarga Y cuando estés molesta sentirás que es una carga Catamar es de causita, mejor es estar solo No lo digo yo, lo dice mi protocolo Todo es chivolo, espero que me escuche Ya paso de moda eso de regalar peluches Mejor chocolate para que no haya debate O mejor tanta vaina, mejor le regalo un bate Y si terminan contigo es porque estan enfermas Pero no te preocupes en el mundo hay muchas germas Por montones causas En el mundo hay muchas germas A la firma caos de la verdad Como peses en el agua Eres mala mujer, todo te lo estan diciendo Mientras yo pienso en ti y con otro estas riendo Bueno pero tranquila por ti yo no me hago faltas No vale la pena por eso no me haces falta Eres mala mujer, todo te lo estan diciendo Mientras yo pienso en ti y con otro estas riendo Bueno pero tranquila por ti yo no me hago faltas No vale la pena por eso no me haces falta La mujer es la mujer que contigo juega Que se cree en el centro del mundo y por Dios que me llega Piensa, le dices que siempre la vas a amar Y cada vez que se equivoca la tienes que perdonar Si eres malo se molesta, si eres bueno se aprovecha Está con uno y otro pero no está satisfecha Escúchenme y perdónenme que a la firme lo diga Pa' tapar sus pendejadas tiene a su mejor amiga Por eso tienes que pensar bien con quien te metes Recuerda que el amor no es seguro ni con los años Lo único que te aconsejo es que te respete Y que en serio no perdones por nada un engaño Una mala mujer es la que te rompe el bobo La que no acepta su culpa y tiene excusas para todo No caigas cuando te digas amor te amo tanto Date cuenta que solo te está agarrando el tonto No importa que estás creyendo que soy muy directo La verdad duele y tampoco es que sea perfecto a la firme No me importa lo que hagas solo recuerda que todo en esta vida se paga Eres mala mujer todo te lo están diciendo Mientras yo pienso en ti con otro estás riendo Bueno pero tranquila por ti yo no me hago falta No vale la pena por eso no me haces falta Eres mala mujer todo te lo están diciendo Mientras yo pienso en ti con otro estás riendo Bueno pero tranquila por ti yo no me hago falta No vale la pena por eso no me haces falta Por la hueva si no me haces falta Todo piola producciones Hay como creces en el agua Así que piensa bien barrio Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste con temprano Hablamos, hablamos todo Porque te vas